No me gastaría un millón y pico en balas. Ramos Toti, ¿eh? ¡Qué traspasos! ¡Qué traspasos, chicos! ¡Qué traspasos en defensa! Pues todo va mejor del mundo, vamos. Pero chingar a su madre no es solo a la América. También se puede chingar a su madre a otros. ¡Joder, 100! No es fuera de juego, ¿no? No es fuera de juego, tío. Joder, ¿qué? ¡Qué suerte tengo yo, tío! ¡Qué suerte tengo yo con esa jugada siempre, macho! Pues no es fuera de juego, oye. Ah, pillada. Si por lo menos marcaran esa bala, si por lo menos esas que están solo delante de la portería, la tiran a la puerta o algo, estaría bien. ¿Pero qué hace haciendo el fuera de juego este enfermo? ¿Pero en qué partido estamos? ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Toda la tarde igual! Todo en contra, tío. ¡Que rebote y se va solo! ¡Ah, es que es increíble lo mío, eh! ¡Es demencial lo mío, tío! ¡Es demencial lo mío, tío! ¡Es que siempre es lo mismo! ¡Es que no puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Toda la tarde en contra! ¡Todo en contra mía, tío! ¡Qué rebote se ha llevado! ¡Es hijo! ¡No me lo puedo creer! ¡Oye, qué pasa, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Suéltame los hijos de la grandísima, tío! Cuando va mal las conexiones, quedan mal hasta los pases, tío. No, al rival no, eh. Al rival no le va mal. ¡Venga, hijo, que ya te hemos visto! ¡Suelta el balón, hijo! ¡Ya te hemos visto! ¡Qué mal lo defiendo cuando estoy desesperado, tío! ¡Qué mal defiendo cuando estoy desesperado, chicos! ¡No, derrota justa, chicos! ¡Estoy jugando muy mal! ¡Estoy desesperado! ¡Estoy desesperado, chicos! ¡Estoy desesperado! ¡Estoy defendiendo muy mal! ¡No, derrota justa! ¡Ya está! ¡No pasa nada, chicos! Me parece que quiero ir rápido para llegar a las 10 victorias y así tardo más. ¿Hais visto cuando va mal la conexión qué malo soy? ¿Hais visto, de verdad, cuando va mal la conexión lo malo que soy? ¡Vete a tomar por culo, tío! 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 ¡No marco un gol ni al arcoiris ahí, estando clarísima de ocasión! ¡Hala, que bien la saca! ¡Jo! ¿Ves? Pero no tengo calma. Voy hacia adelante como un tonto, tío. ¡Joder! ¡A la gente le sale tan bien triangular! ¡De verdad! ¡Yo no puedo! ¿Pero por qué me toca contra pavos que pierden el tiempo? ¿Por qué me pierden el tiempo todo el rato? ¡Pfff! Es esperante, tío. Ahora para arriba. Venga. ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! El mis cojones este. ¡Eras a tomar por culo! ¡Qué pase, tío! ¡Qué asco, coño! ¡Qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy cuando va mal la conexión! ¡Cómo pierdo partidos cuando va mal la conexión! ¡Qué malo soy, tío! Necesito que vaya bien, chicos. Si no, no juega nada, tío. Es una pena, pero es que no va a haber más partidos, chicos. No va a haber más partidos, tío. No va a haber más partidos. Porque el tiempo que ha perdido es el justo para que ahora no me dé tiempo a hacer absolutamente nada, tío. Es que me va a aguantar el tiempo hasta del saque de centro, tío. Es increíble. Un minuto toma por culo, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Pierde tiempo ahora! ¡Pierde tiempo ahora, chaval! ¡Pierde tiempo ahora, chaval! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Ahora pierdes tiempo. ¡Ahora pierdes tiempo! ¡Máquina! ¡Ahora vete a perder el tiempo! ¡Máquina! Que estoy en otra ofensiva, hijo. Que he puesto todo para arriba. He puesto todo el equipo para arriba. Profundidad para arriba. Venga, todos para arriba. Adon pasa atrás para perder el tiempo. Y lo ha hecho mal. No, qué bonito sería ganar este partido, chicos. Qué bonito sería. ¡Chicos! Yo, de verdad, si no, gano esto con la ocasión que acabo de perdonar. ¡Ah, pute! ¡Sí! ¡Panal! 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 Iba a marcar ya, chicos. Si iba a marcar gol, sácale roja. Si iba a marcar gol, deja la ley de la ventaja. ¡Panal! 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 Esta es de las mejores remontadas que he hecho este año, eh. Que iba a 4-1, no sé en qué minuto. ¡No sé en qué minuto! ¡Panal! ¡Panal! Lo fallas todo. O sea, tira a la izquierda. Si lo tiro a la izquierda, la fallo, sinvergüenzas. Todos poniendo a la izquierda, tío. O si os hago caso, pierdo. Si os hago caso, hubiera perdido, eh. ¡Qué partido! ¿En qué minuto le he marcado? Le he marcado el 4-2 con Kimmich en el 75. ¡Sí! ¡Piede a tiempo, Rata! ¡Vamos, Rata! ¡Ah, ya está, Rata! Ahora me toca a mí, crack. Voy a marcar en propia para dejarte un poquito de emoción. ¡Una polla! ¡Olé! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vamos, cubanos! ¡Vamos! ¡Partido! ¡Qué partido! ¡Vané, llévate el balón! ¡Pero yo me llevo los huevos! ¡Tú te llevas el balón y yo me llevo estos dos huevos! ¡Vamos! ¡Qué remontada tan épica! ¡Él se lleva el balón y nosotros los huevos! ¡Que le he marcado en el 75! ¡En el 75! ¡En el 75 iba 4-1, tío! Le he marcado con Kimmich. Le he marcado con Neymar en el 89. ¡Uy, qué cojo, qué cojo! ¡Aquí se ha equivocado! ¡Ya con el tiempo cumplido! ¡Balón para el papé! ¡Me doy la vuelta! ¡Mira, tío! ¡Se la quito con el 100! ¡Se la quito con el 100! ¡Le rebota el 100! ¡Es que miras qué gol, tío! ¡Es que miras qué gol es, tío! ¡Le pasa por debajo de las piernas a Yuri! ¡Le rebota el 100! ¡Y mira dónde va el balón! ¡Perfecto para Mané! ¡Para que se vaya solo y me marque!